La situación nutricional es alarmante, la verdad es que cuando contabilizamos a los adultos que tienen ya sea sobrepeso, obesidad o obesidad mórbida, estamos hablando de en promedio cerca de un 74% de la población que presenta esta malnutrición por exceso. Lo más complejo es que esta obesidad se está presentando cada vez a edades menores, por lo tanto encontramos niños de 6 años, hace poco aparecieron los datos de la Junaep que entregó realidades alarmantes en cuanto a obesidad y sobre todo datos en cuanto a obesidad mórbida en los niños de prekínder, kínder y primero básico. En esos datos hablamos de que sumando la malnutrición estamos llegando en algunos niveles casi al 50% de malnutrición por exceso. En este caso y sobre todo en el tema de los niños es importantísimo aumentar sus niveles de actividad física, evitando el uso excesivo del computador, del teléfono celular, aumentando que ellos jueguen en el colegio, que hagan mayor hora de actividad física, en este caso de educación física en el colegio, que puedan jugar al aire libre, que los padres acompañen a sus hijos a diferentes actividades que generen movimiento, que generen un gasto de energía. Por otro lado la alimentación saludable es clave, disminuir aquellos alimentos que son ricos en carbohidratos, que tienen un contenido de grasa excesivo, como en el caso de las frituras, como en el caso de los pasteles. En el caso de los niños, incluso de los adultos, se recomienda muchas frutas en este caso, son como los snacks saludables, los más adecuados y los más recomendados. Fruta de las porciones adecuadas por supuesto, también frutos secos, que son una buena alternativa. Algunos sándwiches o calá integrales, ¿no es cierto?, con pan integral y con incorporación de fruta, perdón, de verduras, en este caso, complementado con alguna proteína, que puede ser proteína del huevo, por ejemplo, puede ser algún lácteo bajo en grasa, que ayude, ¿no es cierto?, a que también no sientas tanto apetito en un periodo corto de tiempo. Lo más importante es que si a los niños no les enseñan a alimentarse de forma adecuada desde pequeños, van a llevar estos hábitos a la edad adulta también, los van a mantener y se los van a inculcar a sus hijos. Por lo tanto, esto parte desde la infancia, con una colación adecuada y siendo los padres, los modelos a seguir para nuestros hijos. Por tanto, somos los que comemos. Exactamente. Somos los que comemos.